Por presuntas irregularidades en contrato, la Fiscalía inició una indagación contra el director del INPEC, general Eduardo Morales Beltrán. La Unidad de Delitos contra la Administración Pública de la Fiscalía inició investigación preliminar contra el director del INPEC y la secretaria general de esa institución por posible celebración indebida de contratos. En esta delegada se adelanta la indagación seguida contra Eduardo Morales Beltrán, director general del INPEC, y Nuria Astrid Bloise Carrascal, secretaria general del INPEC, por el presunto delito de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. El general Morales fue denunciado por este antiguo contratista de servicios de telefonía para las cárceles. Por una celebración indebida de contratos, un peculado a favor de terceros en detrimento del tesoro público y concierto para delinquir. La cuantía de los contratos es 150 mil millones de pesos. Dice que el general celebró contratos con empresas que no se habían registrado en Cámara de Comercio y que además reemplazó las tarjetas con chip para hacer llamadas que identificaban a los presos y puso a circular estas, que no permiten saber quiénes las usan y que se convirtieron en moneda circulante. Esto reemplazó la plata, entonces con esto se puede comprar todo lo que se quiera dentro de una cárcel. El pasado 17 de julio, el ministro de Justicia Fabio Valencia Cosio recibió la carta de renuncia al general Morales, pero hasta el momento no ha tomado ninguna decisión.